En IG BAU se la han vuelto a sacar porque a partir de ahora, además de poder comprar monedas con mi código y mi descuento que lo tendréis abajo en la descripción, también podéis abrir sobres para duplicar vuestras monedas o incluso comprar cuentas con monedas ya adentro para evitar cualquier tipo de baneo así que no lo pienses más y vea la descripción porque abajo está todo lo que necesitas Probando la demo, ¡estamos! Y peinándolo ¡Eh, primo! Yo digo lo de la moneda ¿Qué moneda? ¿No es IG BAU? Yo ya no, yo ya da lío ¡Ay, yo puta! Bruto, échate para allá que yo quiero chupar cámara también ¡Qué polla yo que me voy a dar YouTube! Ah, bueno, venga, ¿quién somos? ¡Hole con cubil, eh! ¿Quién somos? Ah, que yo digo Antonio, ¿no? ¡Uh, ya vamos! Espera en San Germán y damos un juego con Nava Nosotros en Madrid, Antonio ¡Sada X! ¡No, no, de 2013! ¿No se llevo ya? Ya, no, va ¿Quién ponemos aquí, Antonio? Pues yo lo digo todo lo día Pona la batería en el antero ¿Pero tú vas al fútbol? ¿Qué polla me quita a Casimiro? Me ha quitado, creo que me ha metido Me ha quitado el titán ¡Uh, uh, uh, uh! Yo lo voy a jugar juego hasta ahora ¡Posa, retención! ¡Posa, Antonio! ¡Uh! ¡Posa, que esto va a tener futuro! Esto no lo va a ver el mundo Esto corre muy raro, ¿no? Corre no sé cómo va a estar atalado ¡Posa, Antonio! ¡Cara, eh! Te das cuenta como escucha a Juan ¡Mira, mira! ¡OI! 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 ¡No le pega el visismo! ¡OI! ¡No le he dado! ¡El primero es el titán! ¡Escucha, escucha! ¡Ya la ha quitado! ¡Hijo de puta! ¿Cómo me ha quitado el visismo? ¡Oh! ¡Has dado nuevo! ¡No tiene rojado, tío! ¡Cómo joder que te den el go! ¡Jajajaja! ¡Usted lo ha hecho! ¡Erdicismo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Has dado nuevo! ¡IPITO! ¡Oh! 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 ¡Hijo de temperatura! ¡Oh! 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 pero tu con quien vas Antonio hazle cosa si cubri la escuera me rapo rapa de mi rap Antonio que te voy a echar para que cuadres oh Antonio al cuadrado uy tu Antonio vienes entrar al cuadrado Antonio no el lobo el lobo primo oh si es si es si me habéis puesto con el malo del loco mete que balon que bola habias metido ahi loco no estos porteros no paran que tal este lo tengo tambien o que lo veamos a ver que tal todo va a acabar ya ah se me va a dar de gancha Antonio el chismo tiene que ir con los pelos cortos como tenis con los pelos cortos que falso por dios yo me di un momento hace un directo de esperando fifa 18 y ahora vengo adios no ponte la camisita ponte el chaleco que se vende mas el chaleco muy buenas a todos y a todas le han metido fuego tu para que te quieras venir a todo callate ya eso lo han actualizado bien un carfe guarda no ponte 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 Ajusta tu posición inicial Esto igual, yo esto no tengo ganas de leer, estamos de vacaciones ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué tira? ¿Qué está pasando allí? Le tome entero Pero quita la flecha dale para arriba, gilón ¡Le estoy dando y no va! Este está pollardado, niño ¡Cabe la botella! ¡Botellano! ¡Botellado! ¿Me ha dado tres botelladas? ¡Adiós! ¡Ahora, vamos a ver! ¡Botellado para mí! No me voy a dar la botella ahí No te vas a hacer, ¿eh? No me voy a dar la botella ¡Aaah! ¡A la tapa de la botella! ¡Oh! ¡A la tapa de dos! ¡Eh! ¡Botellado! ¡Botellado! Esto no tiene chiste ¿Quién lo ha inventado esto? Esto yo... Pero písame... Pero... Pero písame... ¡Jejeje! ¡Si le da... ¡Que no! ¡Si le da la banda de paradinha! ¡Va más lento, ¿eh? ¡Pero es poco serio! Cuando te lo paren, te pego otro botellado, ¿o qué no? ¡Bien, venga! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Pero damos pausa! Espérate que tenemos que grabar la cámara completa ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Ay, que pego! ¡Ay, que pego! ¡Es que... ¡Timos, escapa! ¡No nos escapa! ¡Y quincele el agua! ¡Denga, hombre! ¡Jejeje! ¡Dale el agua, hijo! ¡Esto ya es mío! ¡Oy! 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 ¡Apinto el avión! ¡De la de llora! ¡Ja, ja, ja! Espera, espera, espera... ¡Ay! ¡Ay! ¡Cojones! Es que este... ¡Ou! 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 ¡adores de complementary! ¡No sirés de droga! ¡No sir Оч漏! ¡ Lah! me estas dando mucho seguido por vosotros ay que te dolo dame con el medio me estas dando con el pico y esto esta para ahi la botella la botella ataca jajaja no se iba como un viciario el año pasado jajaja AMAYA AMAY ME jajaja pero esperate que pongamos la camara grande Juan tengo unos turores dame dame que te vea pero aqui primo tabaca es tosto aqui paso la idea ay pero aqui yo ponte de esto a mi ya dame un botellazo cojones tira yo voy ganando no oh voy ganando yo ahora mismo voy por encima y me meto este y me meto tambien jajaja ponme un draw ponte de la botella ponte de la botella ejejejejej y me meto doble botellazo que no yo voy a ver aqui que va con retardo ahhhhhh jajajaja jajajajajajajaj ataca Oh! ¿Como es que esta bien? ¡Ah no cojones! ¡El Botellazo! ¡Ataca! Pues ya esta este probao Una gran mierda Que mal era la novia Te a mi he preguntado todo ¿Veis saludado antes de despedirnos? Vamos todos, no vamos algo Bacha la revancha Ostras, aunque no lo grabe, está igual ¿Quién habla? El fantasma de la ópera Suscribiros al canal de Antonio SuperMotoclub y todas esas cosas Es duro cubi Baila, hay un delay en todos los vídeos No, te vas a abrir un canal Ah, sí, sí, sí Yo no sé el nombre Bueno, ya te traeremos Eremos avisando una novedad Si queréis un pelado Si queréis un pelado ¿Tienes tarjeta? De Antonio Rezi Yo que andopio no, ¿o no? Bueno chavales, que ya está que hemos probado la demo así Diferente Diferente, que está entre los vídeos igual Y así pues, algo Diferente, la verdad es que está ¿Cómo notáis el juego? ¿Notáis muy diferente a M517? Totalmente La misma mierda La misma mierda con distintos nombres Pero no, de jugabilidad y todo eso Se mueve bien Se mueve bien, ¿no? ¿Y tú, Antonio, qué? Yo soy una máquina juegue con cual juegue Juegue con cual juegue, ¿no? Este pelo que polla pinta Bueno chicos, pues ya está Mañana ya subí el FUTDRIES borrando el club Que llegamos a más de 800 likes, mil y pico Y ya hemos probado la demo Ale, me hacía adiós, se va Ale Adiós, colegotes El de los piononos no quiere hacer despedirse No se despide de los piononos Yo te lo voy a meter en el vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!